el 5 de septiembre de 1946 nació en la isla descensiva en tanzania freddie mercury una de las leyendas de la música rock en los años 40 proveniente de la india llegaron a tanzania los padres de freddie quienes eran miembros de la comunidad religiosa parsi que desciende de los persas para trabajar como funcionarios del régimen colonial impuesto allí por la corona británica a los ocho años sus padres lo mandaron a estudiar a la india bajo el cuidado de su abuela estando allí tomó clases de piano y formó dijectics su primera banda de rock and roll con influencias de música hindú tras una revolución en tanzania este país logró su independencia en 1964 por lo que él se mudó definitivamente con su familia a inglaterra año 1970 a freddie tras terminar sus estudios en arte y diseño gráfico se juntó con roger taylor john deacon y ryan may compositor de la canción we will rock you uno de los himnos del rock y se crea la banda queen canciones como killer queen bohemian rock so the dumb stop me know y somebody to love se convirtieron en éxitos internacionales con su voz su estilo fue extravagante incluso llegó a retar la convención existente frente a la idea del rol murió de sida a los 45 años freddie mercury el personaje de hoy en tan solo 90 segundos